¿Qué pasó mi gente? Bueno, bueno, yo después de muchísimo tiempo, bueno, voy a regresar a hacer esto, así que ya saben, voy a tratar de hacer, no sé qué juego voy a jugar, pero tengo algo preparado, no sé, así que ustedes pueden decidir qué es lo que podemos jugar hoy, pues tenemos todos esos juegos hoy ahí, así que ya saben, si ustedes quieren, oh, sorry, perdón, aquí tengo un... Bueno, como tengo muchas cosas, como que me, no sé, no sé, no sé, bueno, vamos a ver cómo se ve, así que yo después de mucho tiempo, de verdad, muchísimo tiempo, Shadow Fox oficial, ¿Qué onda, Will, qué onda, cómo estamos? Que tengo que ir para acá hoy, pero Hoy tengo aquí la que viene Haciendo, me saludas, me llamo Natividad, dije, no sé, Natividad, dijo No sé, claro que sí, saludos a todos ustedes, perdónenme Que hoy tengo que ver los mensajes para acá, porque tengo Los mensajes allá, ¿qué onda? ¿Cómo Estamos? Bueno, se ve, sí se ve, voy a probar Algo rapidito, a ver si de verdad funciona o no Eh, a ver No, no, no Vamos a ver si funciona o no Funciona, vamos a ver Eh Sí, sí Funcionó, sí funcionó, creo que sí funcionó No sé, no he visto todavía Sí funcionó Perdónenme, este no es el juego que quería jugar Este es el juego que yo quería enseñarles A ustedes Alex Prey, saludos Saludos, saludos a ustedes, de verdad Bueno, ustedes pueden Escoger el juego que ustedes quieren que juguemos hoy No sé qué juego quedan, de verdad No sé qué juego quedan Eh, de verdad ¿Cómo está mi, cómo es mi Gouter Miembro de los 7 pecados capitales? Saludos a todos ustedes Pues bueno, ahí se ve los juegos que tengo Ahí se ve para que ustedes escojan Bueno, la cámara A ver si la pongo para acá un poquito Ahí está, yo creo que ahí está A ver Sí Bueno, eh, PUBG A ver si entra, a ver si entra Sí entra, sí entra, sí tiene que entrar Está PUBG, está ¿Cuál otro? Dragon Ball Z Está Mobile Legends Aquí tengo todo lo del teléfono Puedo ver todo lo que se ve en mi teléfono Todo lo que se ve en mi teléfono Y de verdad, de verdad me da mucho gusto PUBG, PUBG, PUBG Eh, Alex Play, cómo estamos, saludos Eh, Clash Royale Juegalo, porfa Eh, pues bueno Esto es lo que es mi teléfono Así que todo se va a ver Todo se va a ver Todo lo que tengo aquí Eh, al fin encontré, de verdad Al fin encontré la manera De poder a ustedes Hacerles Porfa Bueno, poco a poco voy jugando Voy a pasar esto por aquí Porque esto es lo que me está sirviendo Un montón ahorita Eh, mostrar A vueltas Así que de verdad, de verdad Muchísimas gracias De verdad Eh, hola Después de tanto tiempo Eh, hola Hey Jay ¿Cómo estamos, señor Ramírez? Bueno, pues no sé Ustedes tienen que escoger De verdad Ustedes tienen que escoger Lo que van a jugar Eh, estos son los juegos Que tienen opciones League of Ace Life is Strange Free Fire Las salchichas Survival Boy Hero Uh, Mobile Legends Roblox PUBG Clash Royale Respondables TikTok Dragon Ball Legend Y Friday No sé Ah, no sé PUBG hace tiempo que no entro De verdad Vamos a tratar de entrar a PUBG Hace tiempo que no entro a PUBG Así que bueno Voy a tratar de entrar A ver qué Qué pasa con PUBG Perdóname que todo sueno tanto así Pues bueno Hacía tiempo que no entraba PUBG Eh, PUBG, PUBG Bueno, Clash Royale Si ahora sigo a jugar bastante Mañana vamos a volver a ser directo otra vez Ahora que se ve mi cocina ya Pero estoy en la sala Mi cosa enfoca para allá Creo como tengo que cambiar la PC para el otro lado Para que me enfoque de allá para acá Eh, se ve diferente de verdad Eh, nunca pensé Eh, no sé si me voy a entrar Porque hacía años que no juego PUBG No sé de verdad Eh, no sé si se escucha bien también Si alguien me puede decir que si se escucha bien No sé si se escucha bien Pues bueno, eh, descargándolo Es que le digo Eh, el video va atrasado Sí, va atrasado un poquito Sí, yo sé que va atrasado un poquito Es la Es porque Ah Estoy haciéndolo desde mi teléfono Transmitiendo la pantalla de mi teléfono A Al video Sí, yo sé que va atrasado Eso es lo que tengo que arreglar un poco Todavía no estoy acostumbrado a Hacer esto de los directos así Pero bueno, si te entra Espérame, sí Eh La actualización ha finalizado Al inicio del juego Vamos a reiniciar el juego Y si te entra Espérame Vamos a volver a volver a atrás Así que puedo jugar bastante jueguitos Así que mi hijo está aquí Mi hijo está aquí Mi hijo está aquí Así que No No today Ok, come on Bring the chair Trae una silla Bueno Vamos a esperar si me entra Beto Gamer Buenas ¿Cómo estamos en mi Beto? Bueno Yo sé que va atrasado Pero bueno Ahí Poco a poco lo voy arreglando Y mi hijo ya vino Y está ahí como enojadito Que si vamos a entrar Que si vamos a ver Ahí está ¿Se ve o no se ve? Why are you crying, man? Estoy esperando Ahí está Vamos buscando Si entró Si entró Eh Ah Pero esto es la cosa Loco No puede Yo creo que no puedo entrar en Facebook Voy a ver si puedo entrar en Facebook No sé si puedo entrar con Facebook O guest o más Facebook Claro que sí Si entra Yo los espero Y el Responables Mañana 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 Yo voy a jugar Responables Mañana Así que ya saben Mañana voy a estar jugando Responables Y Roblox con mi hijo el viernes ¿Vamos a jugar Roblox el viernes? Sí El viernes vamos a jugar Roblox Eh Hacía tiempo Hacía tiempo que no jugaba Yo sé que va a retrasar Esto Está saliendo ya Pero bueno Poco a poquito Se me va a ir haciendo Y agilando todo esto Sí voy a Voy a jugar Ajá Ay Ay Sí Respondo Por si lo voy a seguir No se preocupen Eh Yo también te amo Mi Yaira Liz García Bueno Ella es mi esposa Así que bueno Eh Confirmación ¿Qué es la pantalla? Experimentan Encomendantes Durante el juego Continuar De Norteamérica ¿Cómo? Pero si yo tenía No Papi No pero si No No en serio Yes Yes Espérame 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 Yo creo que no tengo No tengo No tengo El Voy a volver a salir Otra vez Voy a volver a salir Voy a volver a salir Y entrar otra vez al juego Porque Perdón si no te completé El evento Pero es que no Tranquilo Tranquilo Voy a ver algo Perdónenme Voy a ver algo Rapidín aquí Y yo creo que no tengo No Sí tengo que cambiar esto Para poder jugar con ustedes Para que me den mi cuenta Así que bueno Tengo un montón Cerrarselección Sorry que lo haga aquí ¿Verdad? Pero bueno Poco a poco Poco a poco Voy arreglando Todo lo que viene haciendo Oh my goodness Cómo pude Olvidarme De eso tan importante Cómo pude olvidarme De eso tan importante Pues bueno Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí No 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 Don't touch Eso Bueno vamos a borrar esto Aquí Aquí abajo Bueno vamos a Vamos a tratar de entrar otra vez Vamos a tratar de entrar Aquí abajo Vamos a tratar de entrar Y vamos a ver si funciona Así Ota How to get black Es un tablet Un tablet Un tablet Un tabletito ¿Tabletito? Sí ¿De qué tabletito? Tito Yes Mmm Mmm Esto chica Tengo que componer eso del retraso Todavía lo estoy arreglando Todavía tengo que Que probar todo eso de retraso Todo aquí Lo que va en el retraso Y todo eso Lo tengo que hacer porque de verdad no No lo he hecho Tengo que ver cómo poner la subcronización de mi voz Con el video Con el audio Para que todo salga bien Y bueno Ojalá que vaya mejorando en todo esto Porque no son buenos en la computadora Para que les digo que sí o no No son muy buenos en computadora Pues bueno Ya sabe mi hijo Vamos a jugar Roblox Creo que el viernes Roblox Aquí vamos entrando En la foto Yo creo que hoy sí ¿Qué? ¿Qué? Voto ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Serio se me borró? No puede ser No puede ser You need to make your own one Papi ¿Qué? You need to make your own one And then you come out No puede ser Que se me haga borrado De verdad Yeah Make the own one How about that? Yes No No Get a mustache Get a mustache No puede ser Pero se me borró todo Get a mustache No puede ser No puede ser Que se me haga borrado Todo lo de PUBG Oh my goodness Toro Toro Ok Papi No Se me borró todo 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 Empezar de cero No te creo Ni amigo Nada así Oh sí 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 Se me borró Todo Me Todo Se me borró Todo Todito Se me borró No puede ser Papi Oh Ok Espérame 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 Tengo que Bueno Ay No puede ser Papi You're naked You're naked You're naked Papá You're naked You make yourself naked You make yourself naked Espérame Espérame You're naked How you're naked How am I naked I don't know You're naked You're a naked Papi Este Ok Este es mi otro Este Ay Dios mío Estadística Logros Tarjeta De jugador Eh ¿Cómo salgo de aquí? Loco De verdad No sé cómo Oh es que ya Ya de verdad Hace tiempo Eh El respawn Dark Smoker El respawn Mañana Mañana lo voy a jugar Así que Así que Mañana En el próximo En el próximo Mornin We need Play Roblox 4 Men ¿Cómo quito esto? Tengo que control El vehículo Sensibilidad Recorrer Sonido Chat Idioma Eh Desconectarse Vamos a volverlo a hacer otra vez Porque perdí todo Eh Inicia Otra vez Sí Oh my No puede ser Loco Eh Ok Ahí está Ahora sí Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a por favor Que entre Y podemos jugar con ustedes De verdad Perdónenme Mañana sí juego Mañana hago respawnables Segurito que sí Que mañana hago respawnables Y ya mañana Van a ver ustedes Que sí Nos va a dar la La talla Así que bueno Vamos a esperar a que cargue Porque esta no era mi cuenta Estaba asustado Yo dije bueno En fin No tengo nada Pero bueno Más o menos algo Así que vamos a darle Vamos a darle Vamos a probarlo Respawnables Mañana Apurado Que sí Mañana juego respawnables Mañana voy a jugar respawnables Lo que pasa es que ahorita Eh Hacía tiempo que no jugaba Nada de nada Estaba perdido Solo aquí a veces que hizo como de De Ni me gustó de verdad No me gustó nada El juego de Call of Duty Black Up 4 No me gustó nada De verdad Por favor Pero que pasa De lo que pasa Pues de verdad Ustedes Que me cuentan ustedes De verdad Hace tiempo que no hacía nada De verdad Ustedes son los que tienen que ir Y cuéntenme alguna Un chistecito Ustedes saben como nos ponemos aquí Si cuentan chistes y todo eso Nos ponemos alegres ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa esto? Jajaja Bueno todos me han dicho eso Ahí está ¿Entró? Ahí está ¿Entró? Bueno creo que si entró O duro papi Duro papi Bueno Bueno Muy buenos saludos Horacio Alex Dar ¿Qué más está? Beto Señor Ramírez Bueno Ya saben que Casi no les gusta Porque es todo más Como responsables Después vamos a jugar Free Fire Free Fire Si tengo que arreglar Eso es lo que vaya teniendo Todo eso Pero bueno Muy pronto vamos a ver A cambiar el teléfono Porque el teléfono También no me está sirviendo mucho Así que bueno Vamos a ver Cuando cambiamos el teléfono Ahí está Hoy sí que entró ¿Qué doy? Chicken nuggets Chicken nuggets Freeze Freeze Go Ok Ahí estamos Hoy sí Hoy sí Dale Ya estuvo Ya entró al fin Entró Freeze No sé si se escucha No sé si se escucha O tiene mucho No sé Ahora sí Ahora sí que sí Ahora sí que sí Ahora sí que al que me quiera invitar Lo puede hacer Oh Dios mío Hace tiempo que no entraba Apple G Hace tiempo que no entraba Apple G ¿Qué? Aquí me encontraré Aquí Hace tiempo que no entraba Loco Esto es ¿Qué tiempo no entraba? ¿Qué tiempo no entraba? ¿Qué tiempo no entraba? ¿Qué tiempo no entraba? Oh, I got a cup I got a cup With ice Yo creo que hace como más de dos Casi más de un mes que no entraba Más de un mes que no entraba Así que bueno Hasta hace tiempo Me hacía falta Esto era un vicio para mí Esto era un vicio Que me ponía de mala Yo creo que me deben de extrañar Que no me conectaba A la tienda A Pungie ¿Verdad? Yo creo que van mejorando La conexión ahorita Vamos a ver Vamos a ver Si me encuentro Alguien Yes Si te encontró Te encontró Creo que no hay nadie más No hay nadie más Creo que no hay nadie más Para Bueno, pero sí se ve bien Creo que sí se ve bien ¿Eso? We need more people Define the other people Quiero este Yo quiero jugar este Hace tiempo que no lo juego The other one You need to download 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 The arms Download The arms I get a bump 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 Uh 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 Hace tiempo que no jugaba Tiempo que no juego Tiempo que no me metí al juego Ah, estaba jugando mucho Bobby Legend Estaba jugando Heroes Evolve Heroes Evolve Estaba jugando Arena of Valor Eso es lo que estaba jugando yo Últimamente No estaba jugando Kukuchi Y también Estamos jugando Roblox All day ¿Quieres jugar Roblox All day? Yes Ok We can play Crash Crash Bandicoot Uh-huh Who wanna play Crash Bandicoot? Otayas de la Bandicoot Uh-huh Ah-huh Papi Put ¿Papi estás jugando? PAPI ¿Papí estás jugando? PAPI PAPI ¿PAPI ¿Y estas manzanas? Bueno, no se pa que son las manzanas No se la verdad pa que son las manzanas No se Si, las manzanas GAN GAN ENERGY MANZANAS Papi, you can get energy Manzanas No, yo iba a seguirlo, bueno ¿Qué uvas? ¿Cómo estamos? Ya hablo loco, pero Hace tiempo que no me tiraban Ay, ay, ay Vamos a jugar Free Fire Después, después otro día Vamos a jugar Free Fire Todos los juegos que tengo aquí De verdad que hoy sí es diferente Y ya podría ver Come on, bro Come on, bro Come on, airplane Too slow airplane Slow airplane No sé dónde metí Slow airplanes No No, vamos para acá There's house There's houses Houses Yeah, there's houses Right there You'll find them Their house Their rock's house The rock There's a rock house Their rock's house You're going straight to the house Where's all the houses See their house Oh, Dave, when I come to school I add a clue In the voice box I've been going there Going there, okay Go, 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 go Go, 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 go Get a gun Go, 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 go Loco hasta me siento raro Nada No nada No nada Hay mas house Hay todos Hay mas Mas y mas de todos Dias Todas las dias Mas y mas Hay mas Y mas Y mas y mas Que? No hay nada man I think Una pistola loco Otro vez? Una pistolita man Que pedo una pistolita Papi I know how to shoot Boom 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 baby Boom 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 Jam 7 Arms Hola Boom 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 ¿Qué peques con todo esto? No, pero le quita volumen Ok, aquí está el volumen Seguimos 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 ¿Qué? Seguimos ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué te? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí ¿Estás bien? ¿Sí? Qué madre mía, loco Al estilo Nada, loco Un poco más Lo que tengo que hacer es Qué raro se ve Free Fire Qué raro se ve Free Fire No he jugado Free Fire Pero Voy a jugar, no sé El sábado, el sábado, pienso jugarlo ¿No loco? No, no, no Yo tengo ¿Qué? 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 we y es amig mp9 no, no, no mp9 ni madres Vámonos Berserker, ¿cómo estamos mi Berserker? Claro, si lo sabe que no, me cuesta un poquito saludarlos ahora Pero Estoy más concentrado que la vaina del Del todo, por eso era rascado Ok, ok, ok No, pero el sábado voy a jugar Free Fire Lo voy a jugar todo, voy a jugar un montón de juegos Primeramente yo vamos a jugar un montón de juegos De lo que venga De lo que venga siendo Free Fire, League of Legends Tal vez que juegue League of Legends Mobile Legends, Arena O Jualor, Hero, Sepol Muchísimos juegos Que vamos a estar jugando Qué raro se ve Mañana, 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 mañana no me van a decir Qué raro, si me dicen Responables Mañana vamos a jugar Responables, mañana lo voy a jugar Ahí sí que no se van a molestar No, no, no No mucho A ver, solo que no te había contestado No, no mucho No mucho Carlos Papi, saluditos De verdad muchachos Solo que no estoy viendo hoy Hoy es un poquito menos El Carl Rhymes Adiós, gracias Annie El Carl El Carl El Carl оч Amazon Sub secret El Carl Tak Llego eso es Pien Lo que Z Papi, look at me, I got Starbucks. Papi, look at me, I got Starbucks. I got Starbucks. Hay un carro, no? No, 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 no. Vamos, llegamos al top 25. Ve que raro se ve rascón, es un poquito rarito. Yo sé que el video se ve retrasado, como mi voz y todo esto, pero poco a poco lo voy arreglando, no se me preocupen, de verdad. No soy profesional en hacer directos en computadora, yo siempre dije, puedes hacerlo desde computadora, pues me ha costado un montón encontrarlos, encontrar la manera de cómo transmitir por medio de computadora, del teléfono a la computadora, después de transmitirlo a YouTube, me ha costado un montón de verdad, me ha costado como un mes por lo menos, por lo menos, por lo menos. No sé, estoy transmitiendo en baja frecuencia para que no... No sé, estoy transmitiendo en baja frecuencia para que no... muchach laser ha costado como un mes, práctico CEO ydricos JhISS No, no puedo decir que Zweidy está Sylvia, también Sipawa loco. No, no puedo decir? Congratulations? Ya. Aha. Ajam, he matau uno apenas. I'm going into, que vas a hacer un poco. No, no puede decir. no no puede ser no trying to activate some ah now you're all dead activate this one activate it activate it si yo se que raro se ve que raro se ve formal a campero bueno bueno me toca toca hacer un poquito campero toca entrar toca entrar ¿dónde vamos? carro carro 19 for night que 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 a la piedra loco bueno si ya saben si disparas a lo loco para que los enemigos para que los enemigos me encuentren sería como buena idea ¿verdad? disparar a lo loco y que me encuentre pero ya saben mañana respondo si pero ya vi los tutoriales y lo hice lo que decían los tutoriales para que se vea no latancia para que no se vea retraso y no creo que no está funcionando no sé por qué no está funcionando no sé pero bueno ojalá que lo componga mejor ojalá que se arregle mejor y este bueno apenas se mata uno vamos a quitar esto y mi teléfono también ya no está soportando ya no está soportando mucho ya no está soportando mucho al juego porque es 3 mi teléfono es 3 a gigabyte de memoria ya queda uno más grande esa casa no tiene que haber ya no está soportando más parte más parte más parte 3 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 4 5 5 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 nada que hacer y habíamos quedado aquí es verdad que si encuentro una partida y te mato claro pero no me he encontrado creo que no me he encontrado 10 veces no creo no creo que me he encontrado y juegas en compu lo transmito desde la compu estoy leyendo aquí los comentarios lo tengo que estar leyendo los comentarios hasta allá de la computadora a youtube lo estoy transmitiendo ahora eso es lo que estoy haciendo bueno no estuvo tan mal la partida hacía más de dos meses que no jugaba PUBG no jugaba Responables más de un mes también que no jugaba Responables y de verdad muchísimas gracias le agradezco a Beto que él dijo el que me pasó el evento pasado y me dice me disculpa por no verte pero no, de verdad le doy muchísimas gracias a Beto de verdad que él fue el que me estuvo pasando larga que me estuviese encontrado ¿cuál es el número? no, no, de alguien me estuviese no sé entonces de verdad muchísimas gracias de verdad a Beto loco que Beto fue el que me hizo esa, ese, ese favor de verdad de 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 hacerme ese me pasó el evento me pasó el evento todo el mes me lo pasó y bueno eh tiratelo de ellos papi cuando are you are gonna play this Roblox vamos a ver si hay alguien más para jugar eh para invitarlo no sé si hay alguien más eh salud guapo eh Carl Brim es claro que sí a ver no está Beto no está Beto men siempre está mi Beto pero no está Betito nadie más ok no, de verdad, de verdad, de verdad muchísimas gracias siempre para los que están aquí ¿quién es ese tal Beto? jajaja eh bueno, Beto está está en el grupo no, no, no no está en el grupo pero él es el que me pasó todo el evento a él le presté mi cuenta él es el que estaba haciendo usando mi cuenta y todo eso este gracias de verdad se lo agradezco a Beto de verdad que él fue el que pasó ese el evento todo el evento me pasó todito el evento y este este bueno bye 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 me estás engañando no, 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 no de verdad no te estoy engañando Beto fue el que me pasó el evento él fue el que tiene él fue el que le presté mi cuenta le dije mira te confío en mi cuenta por favor pásame el evento me lo pasó de verdad gracias gracias muchísimas gracias a Beto de verdad este por ahí anda yo creo que por ahí está y siempre dice hola y por ahí debe estar en las sombras es como malévolo es como malévolo el nimito este pero bueno de verdad gracias a Beto que me hizo ese favor de pasarme el evento bueno yo creo que no hay nadie más para invitarlo a jugar este de verdad nadie más a ver a ver a ver alguien más tengo 162 a ver si me lo acepta que bueno me estás engañando con Berserker no nada que ver nada que ver a nadie lo estoy engañando a eso digo yo pues y bueno a ver pues ya saben mañana vamos a darle a respawnables punto com me estás engañando con Berserker por ahí está por ahí está Beto no sé por ahí está Betito Beto dónde está Beto vamos a jugar otra partida vamos a jugar otra partida no sé vamos a jugar en el desierto ahora vamos a probar en el desierto tengo que bajar tengo que bajar este vamos así vámonos vámonos sí oye Will hace ¿qué es eso? yo como no no sé si eso ni como ya estoy viejo no sé qué sea eso no explíqueme ¿qué es eso? ¿qué es eso? se veía raro se veía extraño a ver qué vamos a esperar está cargando ahí loco no sé en qué quedamos quedamos como el 15 ¿verdad? loco no sé por qué me duele tanto la mano pero mañana déjame verle Spawnables mañana vamos guarras Spawnables y ojalá que de verdad al rato voy a tratar de arreglar esto la latancia del retraso friday bueno sería bueno ¿verdad? sería bueno sería bueno hacer eso vamos a hacerles eso vamos a hacerles eso para que para que no se enojen tengo que tengo que descargar el mapa del desierto para poderlo jugar necesito suena homosexual pero si se hace una fuerte en nuestro lazo pero bueno vamos a hacerle un día esto voy a hacer con los letraditos aquí el nombre de cada uno entendiéndolo ahí le voy a poner I love you te amo y todo eso qué lindo vea ese cielo papá vea ese cielo pero bueno vamos a voy a tratar de arreglar todo esto los sonidos y todo eso para que el retraso el retraso es lo que me molesta a mí el retraso es lo que me molesta pero vamos a retrasarlo no sé qué le voy a hacer pero lo voy a hacer pero me pones mi nombre en letras grandes y entre corazones claro que sí claro que sí claro que sí lo hacemos no 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 quiero sobrevivir loco yo siempre muero come on come on go fish go yeah pochinki pochinki no y pues sí entonces eso es lo que digo mañana vamos a hacer irresponables igual a que me apoyen de verdad sí le puse tus corazones a nosotros mañana unos corazones de verdad unos corazones que les voy a ayudar no no wait 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 you need to wait you need to wait 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 ya está apesta 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 por favor caigan junto conmigo ya vi mamá tengo que comprarme un nuevo un nuevo teléfono la verdad la verdad un nuevo teléfono si no 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 claro que sí me iba a hacer que vamos a hacerlo vamos a hacerlo vamos a hacerlo tú no te preocupes que nos llamen que nos llamen este raritos eso no tiene nada que ver La diferencia es jugar en Jugar en este La diferencia de jugar Cuando tienes el No sé qué agarra Una pinche pistola Y si me encuentro Aquí Llamaré a Vegeta Macho pelu Cuerpo rajado Sin miedo ¿A quién se echaron? Es que ¿Por qué? Se va hasta el ñaqui Loco Mire aquí me encuentro Una card ¿Qué haré yo con una card? Ay Dios mío Loco Me voy a dejar morir Me voy a dejar matar Porque así como vamos Que me mate Sale ahí esponja Yo no sé Yo he estado aquí Looteándolo más tranquilo Voy a matar ¿Qué quieres? Quiero chucky cheese ¿Cómo te sacas chucky cheese? Ay Dios mío Aguanta perro Esta vez está saliendo De mi lado Homosexual público Ahorita los plugs Bueno poquito 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 No aguantaron nada Pochinki estos No me aguantaron nada Pochinki No aguantaron nada Se me salieron también No bueno Se me salieron también No me aguantaron nada Pochinki Y Pochinki dice Esa es la cosa que más amo Piu 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 Esa piu 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 ¿No has done yet? Si Ve como anda Mira no Trae una servilleta Una napkins Sorry sorry Mi hijo Mi hijo me tiró el Mi hijo me tiró Tráeme napkins J Fred ¿Qué? 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 Wow Todas se salieron Mi hijo me tiró agua Mi hijo me tiró agua En el teclado Loco Oh No puede decir No Me iba diferente ¿Verdad? Me iba diferente Como estoy grabando la pantalla Esta es mi computadora Esta es mi computadora Esto En la forma de lo que yo Ay no 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 ¿Qué hice? Aguanta perro Esta es mi computadora ¿Ves como se mira la diferencia Que se ve ahí? Esto es lo que tengo en mi computadora Lo tengo que hacer Así creo yo Para que se vea todo Lo voy a salir porque Vamos a salir a ver Chacho loco Le cayó agua Al teclado Loco Mira loco Está lleno de agua Wow 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 Bueno ¿Qué se le va a hacer? Haciendo cinco Voy a ir viendo el directo Y soy el único Que comenta Administrado por eso A una restaura Del paquete Del empalador Al menos Del empalador Solo del empalador Nada más Nada más Solo el empalador No sé No sé Pero mañana vamos a hacerlo Mañana vamos a hacerlo De Mañana vamos a hacerlo De Este ¿Cómo te dijera yo? Lo de Responables Eso es lo que vamos a hacer Mañana Y este A ver si nos funciona Todo eso Necesito un nuevo teléfono También necesito un nuevo teléfono Loco Porque mi teléfono No funciona para nada No funciona para nada No funciona para nada Gracias. ¿Qué pasó, Walter? Entonces, vamos a permitirnos... Pues, bueno, de verdad, a ver si mañana hay un teléfono que cuesta como $6.000. No, hay un teléfono que se llama... ¿Cómo se llama esta madre? ROG Phone, es de Asus. Tiene 528 GB de memoria, 8 de RAM. Ya trae iTrigger. Tiene iTriggers. Y este... Todo eso, loco. Y no jodas, men. Ese teléfono lo quisiera yo, pero bueno. Ya llegué, guapo. Bueno, ya, oye, men, a mí ya ver si el que danos... A mí está por ser los únicos. No, y este, de verdad, de verdad. Entonces, bueno, mañana, mañana, mañana jugamos a respawn a los locos. Mañana sí, les prometo a jugar a respawn a los mañanas, jueves. Y no sé si no mañana. Mañana tengo tiempo para hacer directo de Free Fire por la mañana. No sé, verdad. No sé, pero no sé, qué tal. No sé. Vamos a ver. No sé. No sé. No sé. No sé. Ok, ok No, pues bueno No se la verdad Como estaba la vaina Pero este No se, que es lo que paso No, no se, pero que es lo nuevo que pusieron La actualización que pusieron Que es lo que pusieron en la actualización Que es lo que pusieron en la actualización De verdad, no se lo que pusieron en la actualización Por si era una actualización, ahorita Se descargó en mi teléfono, no se lo que esta pasando No se que metieron en la actualización Loco, la verdad No puedo ver porque estoy en el No se porque no quiere Loco, hacía tiempo que no jugaba Pues entonces, ya saben, mañana Responables Aquella vez que está viendo un video de los teléfonos Que se le porte La madre de iPhone Sale ese Asus Y otro de De la is Checa el video Bueno No, el de Asus está chingón De verdad El de Asus está Pero buenísimo Eh Loco 528 GB de memoria Eh Trae Enfrallador Lo puedes poner en Un doc Para transmitirlo directamente A la computadora Eh Que más puede decir Eh Puedes descargar un montón de cosas No jodalo De verdad No puedo decir No te lo creo Esto Por favor Ahorita si voy a ver Que es lo que se descargó Miramar Eh Sanjo Este mapa Idea para la persona Miramar Idea No se No se que se descargó aquí De verdad No se La verdad Que se descargaría Bueno No se La verdad Mmm Pues la verdad No se De verdad No se Eh Cómprate el nuevo Xiaomi 10 GB de RAM Y imagínate Whatsapp 4K XD El Xiaomi De 10 GB de RAM Eso es Enorme Loco Eh Alex Play Hola guapo No loco De verdad Es como Yo tengo Mira No sabía que mi teléfono Es de Ah 3 GB de RAM Loco El Xiaomi El Xiaomi Bueno no lo he visto Pero no sé De 10 de RAM Loco Eso es una tontería Loco De verdad Es una tontería Uno Mi teléfono es 3 de RAM Alex Play Ya veo la versión Que Es No loco No jodas Pero bueno Este Que se le va a hacer Uno que es pobre Verdad Uno que es pobre Pero mañana Mañana vamos a jugar Responables Ya saben Mañana Responables Roblox Free Fire No sé Que otro jueguito Más ahí Vamos a empezar A darle Duro otra vez A esta cosa El Xiaomi Pero Pero como se llama El Xiaomi Que El Xiaomi Do El 10 El 15 El 25 El 50 El 800 No sé Me tiene que dar un nombre Claro El rico Siempre a burlarnos Del pobre Nada que ver Nada que ver De verdad Nada que ver Nunca me burlaría De nadie De verdad Bueno Eso digo yo El mío es de 1 GB de RAM Y es Lanix Que No, no El mío es de 3 GB Y no sé por qué Me agarra PUBG Me agarra bastante juegos Como vieron ustedes En mi teléfono Vamos a salir de aquí Para que vean mi teléfono Para que lo vean Estos son los juegos Que yo uso Que ustedes saben Que Como te dije Rayón Este Alex A qué hora sales Por el pan A qué hora sales Por el pan Bueno Estos son los juegos Que yo uso Están No sé Son un montón pesados Respawnables Quiero hacer el otro Creo que no tengo Todo el brillo Pero de verdad Que se ve mal Porque Por eso De la latancia Que tengo que bajarle Dragon Ball Legends Clash Royale Mobile Legends Survivor Hero Roblox Food Mobile Life is Strange Free Fire Salchichitas Pokémon Go Arena Heroes Emojis Arena Arena Esos son los juegos Que tengo Alex Qué hora sales Por el pan Y ahorita vamos a salir Ya casi Ya casi Descárgate El Teaching Failing El Teaching Failing Bueno Vamos a ver Pero Este No sé La verdad No sé Un día De esto Vamos a tener Un nuevo teléfono Lo voy a hacer Un 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 unboxing Aquí Lo voy a comprar Vale Está barato Se llama Blue 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 Sky Algo así No me acuerdo Cómo se llama Pero tiene 6 de ram 128 gigabyte De memoria Y la cámara Excelente Para precios De 300 329 Creo que vale Está buenísimo No te descargues Ese juego No te descargues Ese juego Bueno Bueno Unos tienen Contra el juego Otros no tienen Contra nada Contra el juego Este De verdad De verdad No sé La verdad Y no sé Qué estaban diciendo Ahí como que Bueno Se me descargó Algo de Miramar O de Sanjo No sé La verdad Qué es lo que están dando Porque había una actualización No sé La actualización Que debe de tener No sé La verdad Qué es la actualización Pues Fue al ver Tienes muchas aplicaciones Me recuerdo Cuando tenía Mi Mi Lanix Helium X210 Y puse como 10 aplicaciones Aún así Jalaba Perrón En el cielo Aunque Le caldaba Bien Call Pang Y lo otro Descargate el juego Sakura Swim Club Te recomiendo mucho Ok Descargate el nuevo juego Que hizo El Vaticano Copiado Al del Pokémon Go Se llama Jesús Go O algo así En el cual En vez de buscar Pokémon Buscas a Jesús Esto sería Eso sería Eso es no bueno Eso no No está nada bueno Eso De ese juego Loco Dios mío Loco Pero bueno Cada quien con sus juegos ¿Verdad? Y bueno Bueno Free Fire Y todo eso Van a venir después A ver si la luz Me pone más aquí Más clarita la vaina La careta se me pone más clara Más bonito ¿Verdad? Pero No sé A ratito voy a ver Lo que tenga que ver Con el juego O tengo que arreglar muchísimo Para que no se me trabe ¿Verdad? Pero vamos a ver Yo creo que tengo que bajarle En vez de 1800 A 720 Creo que tengo que transmitir A 720 Creo que tengo A 1800 Hola papu Gero Gamer ¿Cómo estamos? Eso es lo que tengo que hacer Bajarle la natancia Creo que De 1800 A 720 Eso es lo que voy a hacer Para que se vea mejor Creo yo Creo yo que se vería Mucho mejor En vez de 1080 A 7 Y la madre No sé De verdad O es la tableta Que estoy usando Para ver los comentarios No sé No sé Pues bueno De verdad Viejo Lesbiana Los videos cristianos Quedan por allá No sé No sé La verdad No sé Cómo está la vaina Bueno Alex Play Pues no sé Bueno No sé De verdad No sé Quién está aquí Para jugar XD Siempre se me olvida Como quitar esto Pero bueno De verdad Muchachos Gracias De verdad Siempre por ustedes Por estar aquí Gero B Hola guapo No La verdad La verdad Que ustedes Me hacen Siempre el día Muchachos Puro chiste Pura plática Pero mañana Respondable 100% Segurines Mañana Mañana Si 100% Respondable Ojalá que Tenga No sé Por qué Yo creo que es Porque 180 O le tengo Tengo que subir La latencia A 180 O la tengo A 720 No me he dado Cuenta De eso Para que se vea Mejor Más claro Creo yo Yo te conozco JP No te conozco No 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 Pero Free Fire Sí Free Fire Va a estar Activation Activation Vamos a activarlo ¿Quién te preguntó? Ya 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 Vamos a pelear Tranquilo Muchachote Tranquilos Porque pura pelea Pura pelea Y este No sé De verdad Así que ya saben Muchísimas gracias De verdad Vamos a ver Que otro día Le seguimos Dando Hasta mi hijo Me asustó Ahí estaba mi hijo Soy Cristiano Bueno Ya por eso les digo La religión La dejamos a un lado Esto es juego Así que Sin pelearse Loco Sin pelearse No se peleen No se peleen No se peleen Tranquilo 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 Thank you So Bueno Mi hijo me trajo Un mi dulce Un mi dulce Así que bueno Mañana Responables Mañana Responables Responables Mañana Vamos a Respalitos Punto com Versacre No No se peleen Tranquilo Vamos a poner un dulce Ya se fue Ya se fue Mejor Así o por el teléfono No se Me voy a jugarlo Los juegos que voy a jugar Voy a estar jugando Voy a estar jugando mucho Se lo puedo enseñar ahorita Este Los juegos que voy a estar más jugando Un día de estos Van a ser Este Arena A ver Arena Valor O Heroes Evolve Uno de esos juegos que voy a estar jugando Después No se de verdad Cuando va a ser la vaina Pero bueno No se Pero este Uno de esos juegos que voy a estar jugando Heroes Evolve O Arena O Valor No se quien lo tendra Y bueno Que paso hermano Como esta Un mi jable Broccoli Descargate El The Walking Dead No me No me La Y créanos Nuestro clan Y bueno Parece que si Pero bueno No se Hay muchos juegos que jugar De verdad Muchisimos juegos que jugar Muchisimos juegos Muchisimos juegos Y a ver Que paso mi Broccoli Por fin Por fin mi Broccoli Llegó Yo creo que estaba perdido Se perdió Se pierde Se pierde Se pierde Se pierde Todos Que onda Broccoli Saluden a Broccoli El Rey Eso es lo que tienen que saludar A Broccoli El Rey Llegó su Papo Claro mi Broccoli Llegó el Papo No se cuanto es de retraso De verdad Tiene que ser como 20 segundos de retraso O 10 segundos de retraso ¿Qué onda Broccoli? Todo Broccoli 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 Bueno pues Estuvo bueno La verdad Estuvo bueno Esta vaina Loco Muy bueno Muy bueno Y mañana Respono Loco Mañana Ya saben que mañana Vamos a jugar responables Muchos responables Porra Hard Pues bueno Loco Yo creo que Nadie quiere jugar Así que yo creo que Vamos a dejarlo ahí Vamos a platicar un poquito Y ya descargaste La nueva actualización Si Ya descargué La nueva actualización No se que trata Porque hacía mucho tiempo Que no jugaba Lo que viene haciendo PUBG Mobile De verdad Ningún juego Me han estado alejado De los juegos Totalmente Ni responsible Ni nada Como dije Gracias a Beto Que fue el que me pasó La neta No me engañas Lo único que me pasó Pero en hombres No juegan Las espadas Los hombres No juegan A las espadas No sé De que están hablando De verdad Estaba perdido De todo esto Así que bueno Quiero decir Que Que se siente Estar tan solo Wilfred Tan solo Como que tan solo Bueno Ahorita si estoy solo Pero subo arriba Me van a decir No que estabas haciendo Que apúrate Papá Vas a jugar modo guerra O que jugar Oye este modo guerra No se Yo estaba jugando Bueno no No he visto eso Estaba jugando partida Ya he estado jugando Hace rato Estaba jugando No se A ver en quien entre En minibus Rápido Rápido Guerra Guerra casi a mi No me gusta De verdad He jugado Mucha partida Minizona Minizona También me gustaría Jugar No sé Un poco de spam En el canal De Matt Sin lado Están En la cliente Bloque Bueno no sé Cual es la actualización Porque No sé Que significa Bueno Él se dedica A este juego Nomás Él ama Este juego Creo No yo sé El juego Pero lo que pasa Que no he estado Mañana 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 Segurote Que jugamos Respondable Mañana Si vamos a jugar Quiero jugar Pero tendría que Descargar la actualización No mañana Jugamos Respondable Si voy a hacer Directos O si los directos Ya vamos a estar La hora Quiero jugar Por mi celular No lo soportaría No se preocupen Va a haber otros días Que juguemos De verdad Dame Poco 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 Mañana Respondable Ya sabe Mañana Le voy a aventar Respondable Para que no se enojen Porque si hay tiempo Que no Eso es lo que más Me pidieron Así que vamos A jugar Respondable Mañana Que es la segunda No he jugado Nada Así que bueno Y te mato Es traición Horacio Campo Y si te dan Van Que dices Aceptarías No hay modo Para ti Horacio Así que de verdad Muchachos No se Pero bueno Así que mañana Vamos a jugar Y entonces Después jugamos Pug Claro que si Después jugamos Pug Después cuando Ya sea todo Jugamos todo Vamos a jugar Pug Voy a arreglar Esto la latencia Que tiene Lo que me hace Que mi voz Sea diferente Cuando muevo Mis labios Se ve mal Porque si Ustedes escuchan Mi voz primero Y después se mueven Mis labios Así que voy a tratar De arreglar bien Eso Como Yo Creo que Entonces Si mato Me daban Si te dejo Que me mate Mira Esto Se le llama Estrategia Eso tenía Había que pensarlo Porque Aquí hay que preguntarle Al rey brócoli Y ya Hay que preguntarle A brócoli A brócoli A ver Que es lo que hizo Porque él es el tigre Él es el malo De aquí Así que bueno Pero ya saben De verdad Mañana 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 Un war Responables Así que ya saben Mañana Mañanita Mañanita Nos echamos Unas partidas De responables Y ya saben Poco a poco Voy aprendiendo No se me molesten Que todavía Se retrase el video Mis labios Suenan después Se traba un poco Pero poco a poco Voy arreglándolo Y ya saben De verdad Poquito a poquito Poquito a poquito No se me desesperen Y a mí me respeta Es que no sé Verdad No sé si Si jugar una partida O irme No sé No sé Estoy como que No sé Estoy como que No No sé Yo creo que Otro día Juego otra partida No sé De verdad En la paz No llega A todo Popeye Juega Como modo guerra No me gusta Modo guerra De verdad No sé Por qué No me gusta Es que Es como que Bajo y me matan Y bajo y me matan Mejor Cuando ustedes estén listos Armemos un grupo De cuatro Y nos aventamos A jugar Pero que esté listo Un día Como este Un día Miércoles Jueves Vamos a ponerlo En el grupo Juega En modo guerra Carnalito Pinze Albert Nos traicionó Y parece aquí No Albert se nos pasó Para España Loco Voy a jugar un modo guerra Pero no me gusta No me gusta Arcade Es que En modo guerra Solo me tiro y caigo Y muero No me gusta Yo porque no lo he jugado Mucho Lo he jugado Como cuatro Como tres veces Lo he jugado Como dos veces Lo he jugado Pero Después cuando Arrmemos un equipo De cuatro Y estemos listos Planeemos Planeemos bien Ya ¿No lo puse? Si lo puse Ok No Si mañana Vamos a jugar Respondable No sé De cierto Uy Se me laggeo Corre Voy a morir Voy a tratar De no agarrar arma Y ahora ¿Cuándo quedo? Y yo sé No lo puse Voy a estar corriendo A ver si me guarda Un arma Vamos a ver ¿Hasta dónde sobrevivo? Ya solo yo estoy vivo Ya solo yo estoy vivo De dentro Lo puse Planeo Pero De no agarrar arma 나 solo yo estoy llaman Y yafeed Todavía no x2 No agarramos Mal Desde R No agarramos use Un arma ¡Ah, Dios mío! No la puedo... Bueno Sí, yo la vi No sé de qué se trata No sé de qué se trata De verdad, no sé de qué se trata Una nueva actualización, de verdad La verdad, no sé de qué se trata Pues no la he visto Hace tiempo que no jugaba a Pumovil De verdad, no jugaba a Pumovil Ya la vi, pero no sé Tengo que investigar qué onda Tengo que volver a la normalidad Porque hace tiempo que no jugaba, de verdad Nada, 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 nada Así que bueno, ya saben muchachos Mañana, Responables ¿A qué hora reapareces? ¿A qué hora reapareces? Ya, Responables, vamos a jugar El... Mañana Mañana sí Ahora, mira, 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 mira Esto se me olvidó, se me olvidó Quitar las actualizaciones Pero mañana sí Vamos a jugar Lo que viene siendo Responables Ya saben Muchísimas gracias, de verdad Para los que siempre se quedan De último aquí Es para chismosear No chismosos, ¿verdad? Pero este... De verdad, gracias, 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 gracias Se les agradece Y mañana De Responables Y ya saben Gracias Broccoli ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Card Grimer? O como... Alucard Horacio Imanol ¿Me recuerdas cómo estamos? Imanol El hombre pita pita Saludos para mí Más chismoso Saludos para mí El más chismoso de aquí Buena esa, buena esa Saludos para el más chismoso Pero ya saben De verdad Mañana, de verdad Vamos a jugar No se pierdan, de verdad Es como la misma hora Ocho Responables Y bueno De lujo Porque se ve diferente Voy a poder jugar mejor No voy a tener ahí los mensajes Cayéndome encima de la pantalla Ya saben Gracias, de verdad Muchísimas gracias Chismosos Pero usando puro de Novatos Nada de armas De OP Ni siquiera OP No porque hay que matar Zombie Y el zombie Loco Anda matando como loco Y ya saben Ya saben De verdad Muchísimas gracias Manda los saludos A Jonathan El del grupo Sí, claro Sí, saludos a Jonathan El del grupo Pues muchachos De verdad Gracias, muchísimas gracias Nos vemos para la próxima De verdad Bueno, vamos Tengo que quitar esto Porque esto es lo que Tengo que quitarlo De apacho aquí Aquí Y baja así Esto se va a ver Esto es como se ve Mi pantalla ahorita Vamos a poner esto primero Esto es como se ve La pantalla ahorita Esto es lo que se ve No sé si ustedes ven Esto es mi computadora Y toda la vaina Creo que tengo que hacer Como más chiquito Esto, verdad No sé Aquí Yo creo que aquí Vamos a ver Yo creo que también Esta más chiquita Yo creo que sí Está un poquito Mucho más grande Manda saludos A la grasa A la grasa Te amo We love you We love you Yo creo que tengo que Arreglar un montón De estos Y ponerle mejor A la claridad Y todo eso No sé O es mi cámara Yo creo que es mi cámara Que me veo así también No sé Pero poco a poco Voy arreglando eso El brillo de la pantalla Y todo eso Para que se vea mejor Y todo eso Pues aquí está OBS Y lo que estoy usando OBS Busquen la actualización Yo tengo la actualización Ya Se me actualizó El juego No sé No sé De qué se trata La nueva actualización De verdad No sé Que no la he visto Tengo que ver Alguien por ahí Que me diga que es De las buenas noches Pues feliz noches Wirf el niño gamer Y mando Bueno Entonces ya saben Mañana Responables Así que ya saben Muchachotes Gracias de verdad Muchísimas gracias Nos vemos para la próxima Bien Adiós 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 Adiós